Yo soy del siglo de las luces, de Carpentier. Hace muchos años que no lo leo, pero produjo en mí emociones imborrables a lo largo de mi vida. Tanto es así que mi hija menor se llama Sofía. Es un libro escrito en un lenguaje delicioso, barroco, pero muy caribeño. Varios son los libros favoritos, pero me acuerdo de uno, El amor en los tiempos del cólera, la descripción de los personajes. Tal vez me estoy volviendo viejo y El amor, Doñal, me encantó. Es un libro que cuando lo leí me llegó al alma, me gustó muchísimo. Cien años de soledad, claro, porque además yo trabajaba en una editorial y me encontraba en Sudamericana, donde nació Cien años de soledad en la Argentina. El Aleph de Borges, o cualquier otro de Borges, pero El Aleph es mi favorito. Presencias reales de George Steiner. Y hay otro libro que me ha cambiado la manera de pensar, que es La dialéctica y la ilustración de Teodoro Adorno y Mark Scholheimer. Recientemente leí un libro que se llama Abundance, de Peter DeMann, y me produjo optimismo, porque invita a creer que el futuro de la humanidad está garantizado. Sí, estuve en la feria patrocinada por Holanda. Estuve mucho, la vi, la disfruté. Lo más importante de la feria del libro son los libros y la gente. Pero tengo un gran recuerdo de Macondo. Somos nosotros. Fuimos nosotros como país, como ese lugar inventado por García Márquez, que nos identificamos todos los que tenemos en zona Caribe. Y yo creo que esa feria movió, no solo muchísimo público, sino que movió el alma de los colombianos. Las ferias del libro me emocionan todas, porque realmente nos conectan con la esencia del ser humano. Con esa capacidad narrativa que todos y cada uno de nosotros tenemos, de contar y recrear e interpretar lo que está sucediendo a través de las palabras y la imaginación que está en nuestras cabezas. Cuando yo trabajaba en una editorial, en Random House, mi colega que estaba al frente de la Casa Colombia, Elena Gómez, me insistía para que viniera. Y por una razón o por otra nunca pude venir. Ahora, lo que nunca me pude imaginar es que iba a venir como ministro de Cultura y con mi país como invitado de honor. Así que es la mejor manera para descubrir esta feria maravillosa.